Buenas tardes, Edgar Medina Selly, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Estamos acá con Edgar, que fue director comercial del banco hipotecario, trabajó para McKinsey Company también. Estudió una carrera de grado aquí en Argentina y luego usó un MBA en la Universidad de Texas at Austin. Y bueno, Edgar, queríamos consultarte sobre tu trayectoria, ya sea académica como laboral, que ahora trabajás aquí en Russell Reynolds como manager partner para América Latina, para los países hispanos. Y bueno, quería mostrar un poquito de tu opinión, de tu trayectoria, ya sea estudiando en Estados Unidos como a la vez desde la posición que tenés actualmente para reclutar ejecutivos como empleados. Como dijiste, estudié mi MBA en Austin, Texas, una experiencia que me cambió la vida, definitivamente. Y desde ese entonces, que estoy hablando del principio del 90 hasta ahora, estaba muy vinculado siempre con graduados de las universidades norteamericanas y también europeas, tanto de negocios como de otras disciplinas. y tanto graduados de programas de posgrado, en BS, PHD, CNS, como de programas de grado. Como te dije, es algo que pasó en mi caso particular, me cambió la vida porque me expuso a una sociedad que no conocía, me permitió generar vínculos con personas distintas nacionales, entre los Estados Unidos, me dio herramientas y una forma de trabajar que es más difícil de aprender fuera, solamente viviendo en un solo país. Pero aparte de eso, y como te dije, me permitió vincularme a lo largo de los años con otros graduados de universidades extranjeras. Entonces, en casi todos los casos encuentro que esa experiencia ha sido muy útil para prácticamente toda la gente que pasó por alguna experiencia educativa fuera. Y como hablábamos antes de comenzar la entrevista, creo que esa experiencia te da ventajas o te da herramientas o ves positivas en tres dimensiones. Una dimensión personal que tiene que ver con vivir en otro país, aprender de nuevas culturas, exponerse al riesgo de no conocer formas de hacer las cosas, no formas de interactuar, que te forman una manera imposible de replicar estando en tu propio país. Una experiencia, obviamente, académica, estando en general en lugares que tienen mucho más recursos que las universidades no están acostumbrados, que tienen más diversidad de oportunidades y, en general, tienen también una gran calidad en términos de la educación que brindan. Y una tercera variable, que es la variable quizás más interesante después, que es la empleabilidad. En general, en teoría afuera, te abre más puertas a todo de más igual que si no estudias afuera. Te abre puertas porque demuestra que está capaz de un buen riesgo, te abre puertas porque se asume que tenés un mejor conocimiento de cómo funcionan las empresas internacionales, te abre puertas porque seguramente tenés un mejor manejo del lenguaje. Entonces, es una experiencia que me cuesta encontrarle un lado negativo, sinceramente. Obviamente tiene un costo, pero no recuerdo en ningún caso lo que ese costo nos ha sido más que superado por las ventajas que vienen después. Entonces, respecto ahora con tu rol como consultor para reclutar ejecutivos, CEOs, toda tu trayectoria también en el ámbito laboral, ¿cómo ves la empleabilidad de una persona que haya estudiado en Estados Unidos? Mira, en general, cada vez es más común que para ser ejecutivo de alto nivel de una compañía, alto directivo de una compañía, sea un requisito tener algún estudio de grado por grado afuera. Lo que era una excepción hace 30 años, hoy cae más la norma. Si vos ves cualquier compañía, vas a ver que solamente el 2-3% de los empleados profesionales tienen algún estudio de afuera. Pero si agarrás los directorios de compañía o los comités de dirección, probablemente 30, 50, 60% de los ejecutivos tienen estudios de afuera. Y si agarrás muestras de los CEOs de los gerentes generales, más del 50%. Y no es que sea un requisito per se, porque se asume que hay varios candidatos para gerente general, que todos tienen similares experiencias y talentos. Quien viene a un estudio afuera, probablemente resalte y te da una ventaja para acceder al puesto. Y muchas veces, precisamente porque el estudio está afuera, te da herramientas que te permiten aventajarte en la carrera profesional. Y esto es decir, en Argentina, como te diría, hoy por hoy, todo el mundo occidental y gran parte de Asia. Nosotros hacemos búsquedas en todo el mundo y cuando vemos perfiles de CEOs, es muy, muy raro el CEO moderno que no tenga algún estudio fuera de ese país. Generalmente, Estados Unidos o algún país europeo. Bueno, por último, ¿qué consejo le darías a un chico que tiene 17, 20 años, que todavía no sabe bien qué hacer, si estudiar acá, irse, dejar solo, dejar acá la familia? ¿Qué consejo le podrías dar? Mirá, el mejor consejo es el siguiente. Primero, tienes que saber que quieras entrar en tu vida, que es muy difícil. Así es. Pero casi en cualquier carrera que quieras hacer, considerá la opción de estudiar afuera. Y, obviamente, estudiar afuera tiene un costo y, entonces, fíjate qué alternativas tenés para financiar ese costo, que hay muchas, muchas más de las que uno cree. No es necesario ser rico para estudiar afuera, ni mucho menos. Y una vez que sabés que querés hacerlo, simplemente movéste para lograrlo. A veces vas a poder hacer en el undergrad o en la carrera de grado, a veces no es necesario eso, pero podés hacer un postgrado, una especialización. A veces no es necesario irte cuatro años, podés irte dos años, o un año, o un semestre. Pero cualquier esfuerzo que hagas, porque siempre es un esfuerzo, un sacrificio, aunque no es económico, personal, de tiempo, etc., va a ser pagado más adelante, en términos de empleo, en términos de distribución, en términos de carrera y esta satisfacción personal. Así que mi consejo es pensarlo seriamente y, si tienes la menor chance de hacerlo, hacerlo. Muy difícil de repente hacer algo así. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Edgar por tu tiempo. Sé que sos un hombre muy ocupado, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y, bueno, esperemos estar en contacto. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.